¿Vos cómo visionas este festival? ¿Como una vaina más como de cine independiente? ¿Una vaina estilo solda o algo así? ¿O qué o cómo...? No, esto es un festival muy por los lindiamientos de varios festivales como por ejemplo el Bafisi de Buenos Aires, o el Festival de Rotterdam, o el Festival de Gijón en España, ¿no? Nosotros no privilegiamos el cine comercial, sino un cine más alternativo, más provocador, más desafiante. Y también para darle un perfil diferente a lo que es el Festival de Cartagena o el Festival de Bocotá, ¿no? Entonces, nosotros escogemos como la vía más libertaria, porque el cine caleño siempre ha estado como en una vertiente más libertaria y más experimental. ¿Cuál es el festival? En el festival van a encontrar muchos cines, son como 330 películas de 40 y pico países, más de 30 salas, es una invasión total del cine y además va a ser gratis. Pues así todo. La peli que van a pasar mía se llama Wadley, la pasan hoy a las 9 de la noche y el viernes a las 12 y 15 y pues yo creo que la trajeron porque tiene mucho que ver con esto de la ficción y el documental, ¿no? Sobre ese territorio conjunto donde se mezclan los dos lenguajes. Yo creo que es un muy buen ejemplo de ese tipo de confusión que puede crear en el espectador, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Algo real? ¿Algo no real? Aunque nunca es real, obviamente siempre es una encuesta en escena, ¿no? Pero eso sí es más imagen de todo el cine. Hoy en día hay como un boom de festivales en un poco de ciudades, hay festivales en un poco de parte en Argentina, en Colombia, en México. Sí. ¿Por qué siguen siendo importantes los festivales para las ciudades, los festivales de cine? Quizás porque no hay demasiadas alternativas para ver un cine diferente. Creo que los festivales están, digamos, cumpliendo el rol de llenar un vacío. De llenar el vacío, que no hay más cinearte, solo hay las películas de Hollywood que se consumen con pochoclo. No sé si lo llaman pochoclo, popcorn. Y creo que el cine que se ve en un festival y la posibilidad de ver muchos cines de muchos países, le permite al público conectarse con la realidad alcaleña, con la realidad de Buenos Aires, de Hong Kong, de Bagdad, de una forma muy directa, como si se tratara de una carta que te manda un amigo contándote sus experiencias personales y no una fórmula para, bueno, de entretenimiento que es válido y, bueno, yo también veo esas películas. Pero es muy empobrecedor estar limitado solamente a la oferta comercial.